Después del increíble éxito que ha tenido Super Mario Bros. la película, es obvio que va a haber una segunda parte, es decir, una secuela. Super Mario Bros. 2, la película. Pero, ¿de qué trataría una segunda película de Super Mario Bros.? Simplemente tenemos que irnos a la escena post-créditos de la primera película, donde vemos un huevo de dinosaurio romperse. Pero no cualquier huevo, sino que es un huevo de color blanco con manchas verdes, que ya sabemos que hace referencia al legendario Yoshi. Escucha, al final de la película hay una escena posterior a los créditos que te da una idea de lo que podría ser la secuela, y eso me emociona mucho, mucho, dijo Chris Pratt. Así que todo parece indicar que Yoshi tendrá un papel importante en la siguiente película, donde probablemente Mario conocerá a Yoshi, tendrán aventuras en las que juntos tendrán que derrotar a los Kupalin y a Bowser Jr., ya que estos villanos podrían aparecer en forma de venganza y queriendo destruir el mundo champiñón o para liberar a Bowser. También la secuela podría tratarse de Mario yendo a la isla de Yoshi, es decir a Yoshi Island, y ahí desarrollar toda una aventura, introduciendo también nuevos personajes que no logramos ver en la primera película, como a Rosalina, Wario, Waluigi, Daisy y etc. Pero ¿cuándo se estrenará Super Mario Bros 2, la película? Pues por ahora no hay una fecha de lanzamiento, todavía no se le ha dado el visto bueno oficial. Pero en cuanto a Nintendo e Illumination la anuncien, haré un video al respecto. La verdad hay mucho por explorar en el universo de Super Mario Bros, y sin duda hay mucho material para hacer más películas, como Luigi Mansion o Donkey Kong Movie, Mario Kart, etc. La verdad hay mucho aún por ver.